Sí o sí, porque están los señores Caligaris, una parte de ellos está el señor Juan Taleb, el señor Raúl Sencillés y el señor Martín Pampiglione, que están ahí muy en cuarentena. Veo que uno... Raúl está dormido, está como el alumno ese que se durmió en la clase por Zoom. ¿Lo estás viendo, Jorge? Bueno, chicos, ¿cómo están? No sé, dale, Flor, salvo que yo los tengo de lejos, no los alcanzo a ver. Mira, mira, Raúl está dormido, se está dormido. Por favor, Raúl, despertate que quedamos en que tocaban algo acá en el rector en casa y los recibís así, roncando. Mirá, te soy sincero, me puse mi mejor pijama de esta cuarentena para recibir a la gente de Canal 12, a la gente de Telenoche. Estoy acá con mi muñequito y somos muy amigos de Willy Magia, sé que está los martes, pero mirá, 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 atención, no hay nada de la mano, ¿no? Uno, dos, tres y... Cha, 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 cha. ¡Ah, güey! ¡Wow! Muy completa la cosa. Bueno, y Juan Martín, ¿cómo los trata a ustedes la cuarentena? Veo que Raúl, muy bien, muy mágica. Bien, nosotros estamos aprovechando el tiempo para crear un montón de cosas, para intercambiar algunas ideas de canciones musicales, subiendo contenido a nuestras redes. Bueno, en fin, estamos ocupados siempre con algo por hacer con la banda, bueno, acá cuidando a la familia también y teniendo paciencia sobre todo. Sí, el tema Martín, bueno, cualquiera, no sé, que parece que va para largo esto, ¿no? Sí, yo pienso que incluso la parte musical, nosotros que tocamos el lugar donde hay mucha gente, aglomeración de gente, me parece que va a ser lo último que va a volver, van a volver todos, van a volver los colegios, van a volver todos y creo que la parte musical vamos a ser lo último. Fuimos los primeros en cortar y vamos a ser lo último en llegar, en volver. Y es probable, pero bueno, hay que ponerle onda porque no queda otra, no hay otro remedio, da la sensación. Sí, bueno, nosotros que somos una banda que toca mucho, tenemos siempre, qué sé yo, 100 shows al año, haremos nosotros y la verdad que estamos disfrutando ahora una época familiar que no nos había pasado nunca, estar, qué sé yo, 30 días en casa sin salir de gira, así que estamos haciendo cosas como cortando el pasto, subiendo arriba el techo, arreglando alguna que otra cosa, ¿viste? Cosas familiares. Bueno, y nosotros los ponemos a trabajar, perdonen chicos, es una cosita, es nuestro recreo, pero es un trabajo. Laura, Jorge, ¿les parece que nos toquen algo? Sí, por supuesto. No, yo estaba por decir que no los veía muy preparados, pero aprovechen, hagamos un show ahora virtual. Pero cómo no. Si yo estaba listo para tocar, me parece. Dale. ¿Qué hacemos? A ver. No sé, yo tengo guitarra acá, vos tenés ahí algo, Juan. Va a tener... De a uno vamos a tener que tocar. Vamos a tener que tocar de uno, sí. A ver, vamos, Juancito. Ya que estás ahí con la guitarra es más grande. Bueno, ya que estamos acercándonos a esta fecha tan importante como el Día del Trabajo, se la vamos a dedicar con mucho cariño a todos los trabajadores. Salí a buscar trabajo y me metí de un mar. Porque sabía que ahí no lo encontré a encontrar. Que el tiempo es oro, me enseñaron. Es mi tesoro más preciado. San Cayetano, no me falles, por favor. Dale el trabajo a mis hermanos y a mí no. Que la abundancia alimente mi valencia. Quiero bailar, no quiero irme en apulancia. Voy a reír toda la vida, no es tan sencilla. Quiero bailar, no quiero ir al cementerio. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Bueno, chicos, muchas gracias. ¿Tenemos algo más? ¿Tenemos un tiempito más para pedirle otra cosita? Sí, porque Martín... Sí, al menos una cosita más, una más y no jodemos más. Pero va, ¿cómo que no? Mirá, ahí va, ¿eh? Vamos con que corran, que sabemos que les gusta a todos los que están ahí. Si no sabes caminar, no corras, no podés caerte. Eso ya lo viví. ¿Qué? Ya me caí. No me mataron y me levanté. Ahora estoy más fuerte. Listo para seguir. Voy a reír. Y si estás en el mar. Down, down, down. Hace la plancha y le caen para bañar. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Vamos, niño, dice! Que corran todos los demás. Nosotros vamos caminando. Ah, para llegar hay que correr. Tan solo hay que seguir andando. ¡Vamos, niño! Que corran todos los demás. Que corran todos los demás. Que corran todos los demás. Mañana todo vuelve a comenzar. Que corran todos los demás. Que corran todos los demás. Que corran todos los demás. Se fue. Oh, 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 oh. Gracias, chicos. Muchas gracias. Un saludo muy grande. Ojalá nos veamos pronto. Que anden bien. Un saludo. Los extrañamos. Dale. Los Caligaris con nosotros en el cierre. Qué lindo cierre para el lunes. Qué lindo. Nos vamos. Encanto. Chicas y chicos. Con nosotros. Muchas gracias.